Platico que un conductor se vuelca sobre el kilómetro cincuenta y cinco de la carretera treinta. Juan Ramón N. se identificó como el propietario de la unidad, quien comentó que tras perder el control del vehículo, se salió de la carretera. Pero vamos a escuchar el reporte. Tras perder el control de su automóvil por el pavimento mojado, el chofer de un Volkswagen Jetta que viajaba con rumbo al municipio de Cuatro Ciénagas protagonizó un aparatoso accidente al salir expulsado con su coche de la carretera federal número treinta. De acuerdo a la información proporcionada por autoridades, el percance se registró a la altura del kilómetro cincuenta y cinco más doscientos de la carretera federal número treinta rumbo al municipio de Cuatro Ciénagas. Socorristas del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron al sitio donde se registró el accidente y le brindaron primeros auxilios a Juan Ramón, el chofer del Volkswagen Jetta color negro que protagonizó el accidente. Agentes de la policía municipal también arribaron a tomar conocimiento de los hechos, abanderaron la zona donde se registró el percance y solicitaron el servicio de una grúa para remolcar el vehículo a un corralón.